En paro decidieron declararse hoy los estudiantes del Colegio José Prudencio Padilla Caz. Temas como la cancelación del servicio de transporte escolar, entre otras quejas, como la necesidad de arreglos en la infraestructura de la institución, hacen parte de los reclamos del cese de actividades. Sí, muchas veces con el rector me he reunido, hemos asistido a reuniones con representantes de cada especialidad y pues nos dice que no, que la otra semana, que la otra semana y así no se ha tenido acerca de mes, mes y medio. Y pues ya cansados de esta situación decidimos salir al cese de actividades. Otro de los puntos del cese de actividades obedece a la inconformidad por la ausencia de intérpretes para población sorda en las aulas. En las clases donde no tenemos intérpretes no entendemos y pues las evaluaciones las vamos a perder porque obviamente pues no vamos a entender tampoco las preguntas. Entonces necesitamos que por favor pues atiendan a esta solicitud porque no tenemos los intérpretes completos, la planta de intérpretes completos. Nos vemos en la necesidad, al tener demasiadas falencias en infraestructura, en dotación, en mantenimiento, también en pro de nuestros compañeros sordomudos de la institución. En realidad no voy a mentir, el paro no se va a levantar hoy ni mañana hasta que nosotros de verdad no veamos que toda la situación está solucionada, que él no firme, cotice y haga el envío del dinero para los materiales que necesita cada especialidad y la infraestructura del colegio también decidiremos levantar el paro. Aseguran los estudiantes que este jueves se unirán al paro declarado por docentes a nivel nacional y que en los próximos días se unirán otras instituciones al cese de actividad académica, mostrando de igual forma sus inconformidades por situaciones que se registran en sus planteles.